Presentamos una iniciativa, el grupo parlamentario de Morena y PT, aquí en el Senado, para la modificación del artículo 108 constitucional. Es nuestra propuesta a un sistema de anticorrupción. Morena va a un sistema profundo, no a una simulación, no a un sistema light. Vamos directamente a empezar a barrer la corrupción de arriba hacia abajo. Un sistema anticorrupción tiene que establecerse para controlar la corrupción del poder mismo. Establecer sistemas de control para que la corrupción se combata en el poder mismo y sus estructuras. Y resulta que estas iniciativas no tocan al principal poder que hay en el país. Sí, no se toca al presidente de la República. Y todos sabemos que es de ahí donde surge toda la estructura anticorrupción que está cortada por el propio presidente. Es decir, tanto los organismos de que tanto hablan, los sistemas de control, están en manos de personal designado por el presidente y por las cúpulas de los partidos. Y sin embargo no se toca al presidente de la República, que es el punto central y la concentración de todos los poderes. Por eso estamos presentando aquí, diputados y senadores, una iniciativa en la que parta precisamente ese tema. El presidente de la República tiene que ser imputable de los delitos que se cometan en materia de corrupción a partir de la presidencia de la República para abajo. Segundo, le estamos planteando, además de la imputabilidad clara e indiscutible del presidente de la República, que aquí se nos presenta como intocable, la responsabilidad e imputabilidad del presidente de la República. Y además la construcción de una comisión de la verdad, que es muy importante porque es bien sabido y está en todos los análisis de corrupción y a nivel nacional y a nivel internacional, que el periodo neoliberal que impulsó la limitación y la restricción del Estado, las privatizaciones, la transmisión de política pública hacia los intereses privados, ese periodo del neoliberalismo que nos ha llevado a una corrupción brutal, tiene que ser analizado también y por tanto se plantea una comisión de la verdad en la que se analice los gobiernos desde Salinas, de Gortari, Zedillo, Fox y Calderón para que se haga realmente un trabajo de limpia y no nos mantengamos en un sistema de simulación que no va a llegar a ningún lado. ¿No es acaso el colmo de la corrupción que para discutir cómo combatirla, la manera de hacerlo sea poco moral, poco decente, poco transparente? Hasta allá ha llegado la corrupción en nuestro país. Por eso, esta iniciativa de reformar el artículo 108 constitucional quiere sacar de esa oscuridad, de esa oscuridad, de ese trasiego de componendas, el tema de la anticorrupción que tiene ya bastante tiempo aquí esperando ser aprobado o discutido verdaderamente a fondo. Y con la reforma del 108 queremos llegar, como ya se ha dicho aquí, al verdaderamente fondo de la corrupción. De arriba para abajo viene la corrupción en México. No puede dejarse al presidente de la República, ni a este por supuesto, a Peña Nieto, fuera del aparato de la corrupción, como lo están pretendiendo algunas de las iniciativas que se han discutido en lo oscurito. Vamos al polo también, como ha dicho el senador Bartlett, por una comisión de la verdad, que será un asunto con no antecedentes en la historia de nuestro país en la lucha contra la corrupción. Una comisión de la verdad que investigue cómo se han comportado Dexalinas de Gortari para acá. ¿Qué fue lo que hicieron para entregar los bienes públicos y para hacer del Estado una institución endeble entregada precisamente a la corrupción?